En el vídeo de hoy veremos cómo pintar y decorar pequeñas figuras de madera precortadas o chipboards ¿Os gusta la idea? ¡Quedaos a ver el vídeo! ¡Comenzamos! Para pintar y decorar estas pequeñas figuras voy a utilizar pinturas acrílicas de diferentes colores, esponjillas y pinceles Probablemente no os estoy contando nada que no sepáis Voy a comenzar por la más sencilla de todas Simplemente daremos color, luces y sombras para dar un poquito de volumen a esta figura de reno o ciervo Como los colores que vamos a utilizar en esta figura son marrones y ocres Voy a utilizar el color de fondo de la madera de la pieza como base y empezaré a pintar directamente En la paleta marrón chocolate, ocre y un siena Al finalizar le daremos también algunos pequeños toques en un blanco roto o avainillado Y directamente iremos cogiendo diferentes tonos y colores de esta pequeña paleta que hemos creado Una esponjilla y a pequeños toquecitos vamos a ir manchando toda la silueta Iré incorporando colores más claritos en el lomo y en el cuello de este cérvido Y dejando las zonas más oscuras o marrón chocolate para las piernas y la barriguita Como estoy usando una esponjilla para pintar, los colores se van fundiendo unos con otros De manera que el fondo queda siempre un degradado de color muy bonito ¡Gracias! 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 Para finalizar y darle pequeños toquecitos cogemos pintura con la esponja Descargamos bien y dejamos un pequeño moteado por toda la superficie Podemos dejar así esta figura o marcarle un pequeño ojito con un buril o con un pincel muy finito Primero marcaremos un puntito en negro y después uno en blanco Y figura terminada Para que los colores que apliquemos posteriormente sobre estas figuras destaquen, tengan luz e intensidad Debemos primero darles una capa de pintura acrílica en color blanco o gesso Y podemos hacerlo en toda la superficie o dejar algunas porque nos interese que el color de fondo sea oscuro Como es mi caso, pintaré toda la figura del muñeco de nieve dándole una mano de pintura acrílica blanca Y con la hojita de acebo simplemente pintaré los frutos que irán en rojo Manteniendo las hojas en el tono original marrón de la madera La paleta de color que estoy utilizando para la hoja de acebo son distintos colores en verde, blanco, ocre y rojo Este último tanto para los frutos rojos como para distintas tonalidades que le daremos a las hojas Comienzo con una primera capa en verde forest o aguacate para las hojas Y un rojo puro para los frutos Esta primera capa es simplemente para dar un color de fondo a las figuras Y a partir de ahí trabajar con distintas tonalidades de estos mismos colores E ir dando luces y sombra a los motivos Una vez tenemos esta primera capa lineal de color Tenemos que conseguir dar volumen a las figuras Lo conseguiremos utilizando diferentes tonos más claros del color base para las luces En el caso del verde iré incorporando distintos tonos de verde más claros y amarillo Evitando el blanco Para oscurecer utilizaré rojo y marrón Estudiamos un poquito la figura Y evidentemente las zonas oscuras de las hojas estarán pegaditas a los frutos rojos Ahí incorporaremos los colores más oscuros Y las luces en uno de los bordes de las hojas Iremos manchando de fuera hacia adentro para las luces Y las sombras fusionando los colores más oscuros con el color de fondo ¿Os están gustando las ideas de hoy y todavía no estáis suscritos al canal? Es muy sencillo Simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla Os habréis suscrito Si además activáis la campanita que aparece al lado Os llegará una notificación cada vez que yo comparta una nueva idea con todos vosotros Si comentáis el vídeo, si lo compartís con vuestros amigos y seguidores Me ayudaréis además un montón A todos y cada uno de vosotros que me acompañáis en esta andadura Muchísimas gracias Para esta figura en concreto no quiero darle mucha luz Quiero que tenga un tono envejecido Ya sabéis que la he incorporado al trabajo que realizábamos la semana pasada Y el estilo de ese trabajo era envejecido, rústico o vintage Si queremos dar más luz a esta figura Utilizaremos tonos un poquito más claros Más o menos ya tenemos el color A falta de los últimos toques de las hojas De luces, sombras o integrar unos colores con otros Incluso podremos marcar o no con un marrón chocolate Las nervaduras que vienen pregrabadas en este tipo de figuras Eso va en el gusto personal de cada uno Y pasamos a dar volumen a los frutos rojos Determinando cuáles están por encima o por debajo Iremos sombreando la parte exterior de los frutos Y dando luces a las partes centrales Y pese a que a mí no me gusta utilizar el color blanco para las luces En la figura que estamos pintando ahora mismo Creo que dar ese toque de luz solo lo conseguiré con el rojo Eso sí, intentando evitar que al mezclar el rojo y el blanco Quede muy rosa Deck the halls with boughs of holly Fa la 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 Tease the season to be jolly Fa la 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 Done we now our gay apparel Fa la 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 Troll the ancient yuletide carol Fa la 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 Fa la 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nos falta la alegría de la huerta de este trío, el muñeco de nieve Ya lo tengo con la primera capa de acrílico blanco, extendida y seca Y vamos a darle la primera capa de fondo de color a las piezas que lo van a llevar Porque básicamente esta figura irá en blanco Para el sombrero, rojo, copa y aleros La nariz de zanahoria, una mezcla entre rojo y amarillo El lazo del sombrero en verde Y en esta misma gama de colores, la bufanda y diferentes botones Excepto la estrella de la bufanda y la hebilla Que la pintaremos con una primera capa de amarillo Que hará de base del posterior dorado ¡Gracias! 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 Esta primera capa queda irregular Y en una figura tan pequeñita Es muy difícil ajustarse a los tamaños tan chiquititos y diminutos que debemos dar color Pero después, poco a poco, con las diferentes incorporaciones Veréis que queda perfecto De nuevo, utilizo esta gama de color Para que vaya a juego de las bufandas De los renos del trabajo de la semana pasada Iré marcando diferentes luces en los centros de la bufanda Oscureciendo aquellas partes que van por debajo Y marcando también las luces del sombrero y sombras de la copa inferior Y muy importante Los ojitos en negro y las luces de la zanahoria ¡Suscríbete al canal! Para el cuerpo o nieve de este muñeco Simplemente podríamos utilizar blanco y algunas sombras con grises claritos Yo me lanzo a la piscina Y voy a hacerle el cuerpo con textura o pasta de nieve artificial Con mucha paciencia Poquito a poco Pequeñas cantidades o pegotes de esta pasta de textura Que se vaya pegando e incorporando al cuerpo Y rellenando toda la parte inferior Para darle un poquito de volumen Mancharé con una gotita de pintura acrílica en color negra muy diluida Los bordes inferiores y exteriores de esta base o cuerpo del muñeco de nieve Y en esta figura en concreto Es muy importante para que se vea bien el detalle Marcar los contornos de las diferentes piezas Bufanda, cuerpo, nariz No lo hago directamente con negro Sino con una mezcla de marrón, chocolate y negro Para que no sea un color tan duro Y continuaré rellenando el cuerpo De esta entrañable figura Con la nieve artificial Arteficial Música 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 Para el rubor o colorete De la mejilla del muñeco Simplemente diluiré una gotita de pintura roja Con mucha agua Incorporaré esas gotitas a la zona central de la mejilla Y habremos incorporado un detalle más a esta figura Que no se nos olvide Darle el dorado a la hebilla del sombrero Y al botón estrella de la bufanda Una vez hemos terminado de dar color a estas figuras Podemos protegerlas con cualquier barniz acrílico En el acabado que más nos guste Si lo hacemos con uno en acabado brillo Le daremos mucha más luminosidad a estas figuras Pero yo las voy a incorporar a un trabajo de acabado rústico Y creo que el acabado mate es el que mejor encaja Sin embargo le daremos ese puntito extra Aplicando barniz brillo a los frutos rojos De la hoja de acebo ¿Qué os parece? ¿Os animáis vosotros a pintar pequeñas figuras como estas? Por supuesto no tienen que ser de motivos navideños Yo los incorporo de vez en cuando A muchísimos de mis trabajos Le dan un puntito extra Y siempre me da un poquito de cosa Empezar a manchar las figuras Pero después lo disfruto un montón Son pequeños detalles Pero muy importantes en los acabados finales Me despido familia Nos veremos muy pronto Con alguna otra idea ¡Chao!